Rata que roba, mire la cara, rata que roba, rata que roba en Bogotá, mala gente, los que atacan y matan a la gente, tiene cuchillo, roba a mi amigo, roba a mi amigo, tiene cuchillo, tiene arma y ataca a gente, roba a un gringo en el centro, él te robó cierto, si, él lo robó, una rata, una rata que tenía cuchillo, el celular lo tiene él, es su amigo, es su amigo, suéltalo suéltalo para que no seas ladrón suéltalo suéltalo muchos han visto lo que pasó ladrón una rata y el chico se fueran 3 si ven esa rata en el centro cuidado merece más golpe del ladrón señora porque roba donde está el tercer chico que robó el celular a mi amigo la droga que saca el cuchillo si quiere escuchar a la gente donde está el cuchillo ladrón qué haces esto ladrón donde está el cuchillo para matar ladrón 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 tan boba que no se fue corriendo niña sale en dos días y la vemos en el centro cuidado niña va a seguir robando a la gente va a seguir robando no es capaz de trabajar no tienes sesos es bruto pendeja van a ir con él van a ir con él la rata está atrás de una ladrona y vamos a ir a la policía por mi amigo que le robaron no que raya cierto si la ladrona en directo ladrona le gusta robar a la gente le gusta robar a la gente porque viene al país a robar ladrón de mierda quiere robar a la policía ahora o qué no es solo por mi celular mi otro que necesito donde está la ladrona bueno una señora venezolana creo en colombia robando dejando mala imagen a colombia y a venezuela al mismo tiempo la droga ella rapa los celulares con sus dos amigos el novio y otro y hay que bloquear el email para que no lo venda si tú no me llevas el tú sabes dónde está dónde está el celular nunca ha trabajado el tercero ladrona tú eres una ladrona si quieres hablar bueno si no quieres no hablamos entonces no habla no importa cuántos has robado de hoy cuántos celulares has robado niña yo no había de celular ¿por qué vienes a colombia y no vas a trabajar? si viene aquí el celular yo no digo nada más pero si aquí no el celular tú eres actualmente ladrona tú llevas cuchillo tú tenías un cuchillo tú lo has dado a tu aviso tu novio es un asesinato un asesino tu novio asesina a gente niña eres cómplice tu marido ha matado a cuántas personas niña dile la verdad sale de la cárcel de venezuela dinos la verdad cuántas personas roban al día cómo es el negocio por qué no vas a trabajar normal qué ladrona en internet te vamos a ver niña espero tu familia te vea y diga ay no nuestra hija está robando qué pena no le da pena o sea la vida es difícil pero hay que trabajar niña no robar bueno pero tú eres cómplice le dices a tu novio roba yo me hago la niña y así no nos atacan ay claro pues porque tú robaste son una banda no es es que son tres ladrones eran tres ¿ella también te dio? los dos sí era así que así bueno sí pues lo pusiste al piso niña te lo diste a tu amigo cinco minutos que le pegamos a tu novio entonces lo escondí le pegamos alrededor a tu novio ¿no? ¿le gustan los puños a tu novio? si el señor dice que se lo compro no va a devolver el celular al señor y si le devuelve se va libre eso es lo que da rabia ok está bien y yo lo perdí bueno bueno le va a devolver el celular y sigue libre qué tristeza en este país cómo dejan a los ladrones libres le devolveron el celular al hijo de puta le devolveron a mi amigo qué pena el trabajo de eso la policía sí muy amable en serio gracias pero bueno justicia no está hecha Carlos esos locos en la calle entonces no, no, no pero si los van a soltar esperen que nos vayamos no, no pues ganan ya harán un centro de traslado por tu tachem para que queden guardados esta noche sí y yo sé que así no así no en la calle no si no le doy yo a ustedes un pelo que nos está esperando Carlos sí, vamos lo malo es que van a salir obviamente el día siguiente a robar esos hijueputas entonces para mí no es victoria que vayan a la cárcel eso sería victoria con cuchillo y todo allá vuelven a robar